Cuando me preguntan quién soy, solo hay una respuesta. Rafael, el de siempre. Y eso que en 60 años me ha dado tiempo para ser cruner, cantante melódico, indie, artista pop. Y para gustar en Rusia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, aquí, allá. Para levantar al público en los teatros, auditorios, festivales. He actuado con grandes artistas líricos y también agujeros. Con orquestas sinfónicas y hasta res sinfónicas. Y con mariachis también. Pero cambiar, 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 yo no he cambiado. Yo lo que sí hago es reciclarme. Como el vidrio. Para seguir siendo el mismo Rafael, el de Linares. Sí, Rafael. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!